¡Hey! ¿Qué tal están mis amigos y amigas? Espero que estén de lo mejor yo aquí con otro video de Slime Rancher y seguimos en donde lo dejamos, que es nada más y nada menos que bueno, en los avances de ayer de que explotamos el gatillito y todo eso, pues bueno, justo lo continuamos y a ver qué tal nos va hoy, que yo creo que vamos a ir a explorar el bosque más a fondo, que es lo que quiero hacer exactamente hoy. Y bueno, a ver si abrimos alguna otra puerta o algo así. Así que sí, los alimentamos para comenzar bien el día y nos vamos directamente al bosque, al bosquecillo, que es la misión de hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Sale volando el mangovento! ¡Au! Y ya con eso. Y ahora vamos a alimentar a los otros locos, a los cazadores. Y sirve que recojo zanahorias de aquí. ¿Para qué? ¿Para qué quiero zanahorias? Para los rositas. Para que los rositas no se me mueran de hambre, básicamente. Ok, son mis rositas. Aunque sus flores no valgan nada, nosotros los cuidamos con cariño. Coman, devoren, perfecto. Y bueno, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Y no los dejé en su alimentador automático ahora. Pero bueno, coman, devoren. Ahí están, les dejo muchas zanahorias. Y pues eso. En nuestros avances, yo digo que... Pues vamos a tomarnos el tiempo porque, como les dije, yo ya jugué. Yo ya jugué Slime Rancher en su tiempo. Eso sí, ya tiene un buen rato que no lo juego. Pero me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de muchas cosas. Y además, ahí tengo mi partida, mi partida avanzada. Que, no sé, si algún día quieran visitarla. Quieran que veamos cómo fue cuando yo jugaba hace tiempo. Pero sí. Mi partida vieja ahí sigue. Ahí sigue mi rancho. Y bueno. Para quizás agarrar un poco de inspiración de él. Aún no sé hasta qué punto del juego vamos a llegar. Y qué tanto vamos a hacer. Podríamos terminarlo al 100%. Pero el juego, este... Pues se alargaría mucho. La serie ahora que lo pienso. Se alargaría mucho. Pero ahora sí que ustedes son los que mandan. En algunas cosas, claro. Y pues, díganme. Coméntenlo a ver qué tal. Y bueno, justo ahora se está... De hecho, ahorita se está subiendo el episodio número... Número 4, creo que es. Se estará subiendo viernes. Y este que están viendo ahorita se va a subir el lunes. Así que, bueno. Miren. Nosotros fuimos por allá. Así que vamos por la izquierda. Ajá, por la izquierda. Ajá, mi ojo me pica. Pero sí, pero sí. A ver, ¿con qué nos encontramos? Ouch. Miren, aquí estaban los boom más... Más directamente. Igual los miel. Hay un puentecillo y hoy... Bueno, creo que sí llegamos con el jetpack. Jetpack. Que no se habla. A ver. Ups. Cuidado. Cuidado. Y bien, llegamos. Pero sí. Y después de que terminemos esta serie. Yo diría que sería perfecta oportunidad para continuar con el 2. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho. Porque para los que bien recuerdan, el 2 sigue en su fase beta. Así que todavía no está terminado. Pero muchas cosas pues mejoran. Muchas cosas mejoran. El estilo artístico del 2 está precioso. Si me dejan decir... Vamos allá. Está genial, ¿no? Está muy bonito. Uy, me dio unos tirones, creo. Bueno, vamos acá primero. Y ya de ahí vamos al otro lado. Miren, subimos un puentecito. Hay una vaina. Centro de poder MK2. Ya podemos tener más mejoras. Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Ah, ok. Esto. Esto es del lado derecho. Que ya nos perdimos. Slimeferales. Los Slimeferales son los que les digo que se enojan. Están enojados. Te quieren pegar. Pero una vez los apaciguas, pues ya son muy tiernitos. Y bueno, vamos a ver si llegamos hasta allá, ¿no? Creo que sí llegamos. A ver, ¿qué es aquí? Recomiendo encarecidamente que traigas un jetpack y unas cuantas mejoras antes de enfrentar lo que se avecina. La tierra está requebrajada y sinuosa. Y hay bastantes Slimesferales por ahí que no verás antes que te empujen hacia el mar. Mantén el ojo a visor. H. Así que, bueno, ya saben. El jetpack y unas cuantas mejoras que sí. Y ya tenemos. Efectivamente. De hecho, ahí hay unos cazadores. Están enojados, de hecho. Así que hay que cuidarnos de ellos. Porque si nos pegan y nos empujan. Pues valdremos queso. Ay, mírenlos. Qué lindos. Aunque están todos enojados. Ayuda. Están muy enojados. No hay que molestarlos. ¿Qué es esto? Ay, miren. Qué lindo. Un gordo cazador. Wow. O sea, hay que grabarnos bien la posición. Porque, ay, qué tierno. Un gordo elito cazador. Pero sí, es un episodio mucho de exploración. Miren. Miren, aquí hay agua. Aquí hay otro cazador. Hay que cuidarnos de que no nos tiren. A ver. Vamos a subirnos por acá. Que esto es fácil perderse. Uy, miren. ¿Qué es esto? Ornamento esplendoroso. Y acelerador de tanque MK2. Muy bien. Me agrada lo que estoy viendo. Entre más exploramos, más... Más cosas nos dan. Uy, sí subí de puro milagro. ¿Qué hay allá? Nada. O bueno, nada interesante. Deberíamos recoger las gallinas, ¿no? Para explotar a ese gorduelito. ¿Y qué hay acá? Ok, parece que continuamos por aquí. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy día. Slim rositas. Más slim rositas. Acá, ¿qué hay? Ok, una vaina del tesoro morada. Con violeta. Más bien, violeta con negro. Yo, 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 yo. Uy, pollo, pollo. Pollo. El pollo se mata. El pollo se mató solito. Bueno. No hay que exigirles mucho a los pollos. Pollo. Así que, bueno. Vamos a continuar por ahí. A ver qué hay. Y yo digo que ahorita juntamos unos, unos cuantos pollaldis. Y a ver qué tal. Ok. Uy, subimos. Estamos arriba. Ok. Reconozco esta zona. Esa es zonaja. Y vamos a continuar por aquí arribita. Que ese es el teleport que nos lleva al rancho. Y aquí... Uy, casi me caigo. Y aquí, pues... No hay, no hay para dónde ir. Estamos... En la parte posterior. Superior, más bien. Y pues, 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 pues. Creo que no hay. Ya no hay mucho por ver. Creo que exploramos gran parte de... De esta zona, miren. Vamos a llevarnos el hormonamento y a la gallina. A lo mejor me estoy perdiendo algo. Que puede ser que sí. Puede que sí me esté perdiendo algo. Y ya ustedes me tendrán que decir. Oye, Dustru. Estás medio burro. Se te pasó X o Y cosa. Y pues ya, les diré. En efecto. Y tendré que volver. Pero, por ahora... Creo que no hay mucho más por ver. Por aquí, al menos. Todavía nos faltan varios slimes. Que, según yo, son los cristales. Los radiactivos. Y... Nada más. Al menos... Por aquí. Por aquí, por aquí. No me voy a adelantar tanto. Eso sí. No abrir la boca de más. Así que... Bueno. Yo creo que... Que abramos otra puerta. Es hora de abrir otra portuelita. Y fuera de eso. Es alimentar al cazador. Así que necesitamos gallinas. Necesitamos... Pues sí. Muchas gallinas. Rogallos. Y todo eso. Así que... Bueno. Mis amiguitos y amiguitas. Nos vemos en un rato. En un rato que haya recogido gallinas. Y encuentre alguna puerta interesante. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo creo que voy a traer 20 gallinas. 20 normales. Algunos rogallos. Ouch. Y las gallinas escaramujo. Y todo eso. Así que... Sin más. Mis amiguitos y amiguitas. Nos vemos en... 3, 2, 1... Amigos. En lo que estaba... Regresando. Oh, por cierto. Los aslitranes se eliminan con agua. Este... Amiguitos. En lo que estaba volviendo... Miren con lo que me encontré. Miren con lo que me encontré. Qué lindo está. Voy a dejar esos armamentos aquí. A lado. Para... Para que me acuerde. Aquí. Ajá. Bien. Y sí. Mirenlo. Qué tierno. El gordo miel. Nos encontramos... Doble... Doble gorduelito. Esta... Esta ocasión. Así que yo creo que... Podríamos... Wow. Qué bonito se ve. ¿No? El slime... Gatito con explosivo. Pero sí. Yo creo que podemos traer cosas para... Para ambos gorduelitos. Y ver qué... Ver qué tal les gusta. ¿No? Y bueno. Vamos a explotar. Yo creo que primero explotamos al miel. Y ya de ahí... Al... Al cazador. Así que... Mis amigos y amigas. Nos... Nos vemos en... En un rato. ¿No? Ahora sí. 3, 2, 1. Y bueno. Mis amigos y amigas. Ya volvimos después de... De un buen rato. La verdad. Pero... Como verán. Este... Ya compré las mejoras que... Pasaron hace rato en pantalla. Y ya tengo... Este... Ahorrado para... Para darles de comer al... A los gorduelitos. 19 mangos mentas. 31 pogo frutas. 40 gallinas llenas. Y 5 rogallos. ¿Qué era? ¿Qué se era por aquí? Sí, está. El slime de miel gordito. El gorduelito. Así que... Vamos. A ver si... Si revienta. Come, 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 come. Como es su favorito, también explota más rápido. Eso es lo que ayuda también. Ahí está. Y bueno. Ya la pogo fruta. No la queremos. Pero si queremos es la llave. Ya tenemos dos llaves. Mis amigos y amigas. Dos llavecitas. Y... Y pues con eso creo que vamos... Vamos muy bien armados. Ay, tengo... Tengo un miel. Y bueno. Ahora sí. Vamos a por el segundo. El slime cazador. Cazador. Gordito. Y... Pues... Pues qué más podríamos hacer en el Capitolio de hoy. Ah, sí. Abrir una puerta. Eso creo que no lo he leído o sí. Alguna vez has estado... Alguna vez has estado enamorada, Beatrix. Te hace sentir adolorido por dentro. Como el día después en que tu alma fue al gimnasio. Es la mejor manera que tengo para describirle, sea lo que fuere. También realínea tu manera de pensar a algo que podrías jurar que es extraño y desconocido. Todas las cosas que pensabas eran importantes, de repente ya no lo son. Te cambia por completo. No lo puedo recomendar lo suficiente. H. Bueno, claramente el... El amiguito estaba... Estaba enamorado. Y describió lo mejor que pudo. El cómo se siente. Qué bonito. Y bueno. Este, continuamos. Ay, no se la como. Ah, no, no es una... No es una gallina. Ala. No es una gallina. Pensaba que sí era. Ahí está. Au. Bueno, vayamos a por el cazador. Pero sí es... Es interesante las notas que nos dejó el señor. Uy, casi no llegó. Nese está feliz. Y bueno, a ver si... Uy, ¿por qué tengo un boom? A ver si con estos es suficiente. Porque si no, pues... Pues, Dios mío. Quién sabe qué haremos. A ver. Cinco rogallos. Uy. Quítate. Cuarenta gallinas llenas. Es que son cuarenta. No es cualquier cosa, cuarenta. Ahí está. ¿Qué es eso? Ah, es otra llave. No aparecía. Ahí está. Agárrala. Bien. Varios cazadores. Au. Y... Au. Hola, ¿qué es esto? Guau. Alea pétrea. Ah. Ok. Aceite primordial y fósil slime. Bueno, poniéndonos ahí porque... Si no, nos van a devorar. Bueno. Estos... Ay. Estos materiales nos sirven. Claro que nos sirven. Pero no ahorita. Ahorita. Pero no ahorita. Porque esto ya es más... Más final de juego. Pero ahorita no. Ahorita no. O yo diría que ahorita no es de utilidad. ¿Por qué tengo este cazador? Vamos a... Vamos a soltarlo por... Por, 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 por... Por allá. Adiós cazador. Y bueno, volvamos a casa y dejemos esto por algún lado. Pero sí. Esto ahorita no nos sirve. Esto quizás nos serviría cuando desbloqueemos este lado de la granja. Ese de allá. Pero, ¿cuánto cuesta? Diez mil. Es que... Vean, es... Es una locura. Así que... Por ahora no... No se interesa. Pero aquí se puede quedar. Así que, bueno. Mis amigos y amigas. Vamos a ver qué quiere esta llamada. Bob o Mochimaes. Ah, es... Es a quien le quieres responder. Pues... Pues a saber, ¿no? No... A saber. Este... Vamos a dejarlos por ahí. Porque ahorita lo que nos interesa a nosotros es... Es gastar esas tres llaves, ¿no? Que ya tenemos ahí. Y yo sé dónde gastar una. Una de ellas. Que la verdad ya... Ya va haciendo falta. Ya va haciendo falta. Y bien, ¿en dónde la voy a gastar? Se preguntarán. Pues... Por aquí. Vamos a leer esto. Este sistema de cuevas completo estaba sellado a causa de un derrumbe cuando lo descubrí la primera vez. Tal vez es por eso que los amiguitos que viven más adelante son gruñones. No han comido nada en mucho tiempo. De cualquier manera, no dejes que la tan esperada comida salga de tu propio cuarto trasero. Traer algo de comida para calmarlos. H. Y... Esos semillitos son los... Los ferales. Que por suerte los ferales siempre van a ser, este... Rositas. Así que se pueden alimentar con cualquier cosa. Los rositas ya saben que cualquier cosa no le hacen feo. ¡Hala! Son... Varios. Pero miren. Si... Si se dejan, claro. Miren. Ahí está uno. Se ponen felices. Se ponen contentos. Pero ya ven que... Comen. Y se alegran. Y este último. Este último lo cuas. Come. Y ya. Todos felices, ¿no? Si. Todos felices. ¿Tú también estás feliz? Si. Todos están felices. Todos contentos. Muy bien. Tan sencillo como es. Y nos venimos para acá. Y aquí está. Una nueva puerta, mis amigos y amigas. ¿Dónde llevará? Pues... Descubrámoslo. Cantera Índigo. Todo lo que queda de un proyecto de minería que rápidamente se fue a la quiebra. Siempre fui más feliz cuando estaba conmigo mismo. Los lugares como esta vieja cantera me venían bien. Cómodos y silencioso. Casi siempre vacío. Así que imaginé que la vida en la lejana, lejana pradera me acomodaría perfectamente. Pues bien. ¿Quién lo diría? Vengo de tan lejos y la primera persona que vi, pues, cambió como veía las cosas. El silencio no era suficiente ya. Me gustaba escuchar su risa. H. Qué lindo está enamorado el amiguito. Y bueno. Estamos en esta nueva... Sonaja. Zona a zona. Que es... Donde hay muchos booms. Pero... Hay más cosas que un simple boom. Hay más cosillas que un simple boom. ¿Y qué es eso? Pues ahorita lo vemos. Que miren. Ay, qué lindo. Aquí hay un gordito roca. Y... Acá está el mapa. Como ven, ya tenemos... Pues aún nos falta un buen... Un buen tramo de mapa. De hecho, no tenemos el mapa de... De la zona a la que siempre vamos. No tenemos su mapa. Qué mal. Al bosque. No tenemos el mapa del bosque. Yo pensaba que sí, pero no. Hay que ir a buscar el mapa. Y bueno. Ya llegamos a este lado. De la lejana, lejana paradera. Y lo que nos espera no lo sabemos. Aún. Pero pronto. Lo sabremos. Aún así, ya desbloqueamos una nueva zona J. Y yo creo que... Mis amigos y amigas. Aquí nos despedimos. No sin antes... Llevarnos a los Slimes Radiactivos. Claro. Por supuesto. Pero. Sin más. Nos vamos despidiendo por ahora. Que sí. Fue un episodio de... No mucha acción, claramente. Pero... Nos abre y nos aclara las puertas para el camino que viene más adelante. Y sin más. Ya saben que yo... Tengo... Tenemos un canal de Twitter y Discord. Por si quieren pasar a saludar. Que están en la descripción. Ahí pueden apoyar. Y también pueden dejar un like. Compartirlo. Comentar. O verlo hasta este final. Así que... Mis amigos y amigas. Ya saben que yo... Soy Dustru. Y me despido con ese atardecer. Y nos estaremos viendo pronto. Mis amigos y amigas. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.